La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Que yo me sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Recientemente se estrenó en estas pantallas Emma Reyes, la huella de la infancia. Una serie sobre un artista muy reconocida en el exterior y poco conocida en nuestro país. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia. Y hoy en Todo lo que vemos, ¿puede la televisión ayudar a divulgar la vida y obra de nuestros artistas? Conocer la vida personal de un artista en la televisión sí me genera interés conocer su obra. Debido a que quisiera saber si sus características como individuo, sus sentimientos, su manera de ser, de tratar a las demás personas, su punto de vista acerca de temas en común, tienen alguna relación directa o si se reflejan directamente con algún personaje que realicen en la televisión o en alguna obra escrita. Para mí es importante siempre tener acceso a ese tipo de información. Como que me llena el alma, me llena la vida, me llena el corazón ver y descubrir artistas nuevos, técnicas nuevas. Descubrir que alguien hace cosas con sus manos de una manera mágica. Para mí el arte es eso, el arte es magia. Así que es maravilloso si por medio de la televisión podemos seguir compartiendo ese tipo de información. Inspira a conocer la vida personal de estos artistas, por ejemplo, la persona en la que pienso ahora es Pop Ross, que fue un pintor estadounidense que tenía un programa de televisión transmitido por la PBS, donde le enseñaba a las personas a pintar cuadros. Y era muy emocionante, porque también lo inspiraba a uno a descubrir sus talentos artísticos. Y Andy Warhol, que fue un productor musical y también televisivo, donde también se hizo muy marcada la cultura pop. Y su famosa frase, que todos tenemos derecho a 15 minutos de fama, eso ya se está viviendo ahora. Sí, y esto es debido a que a veces vemos o escuchamos sobre el artista, pero pues lo pasamos desapercibido. Y al contrario pasa cuando ya conocemos su historia a través de una serie, una película, un documental, donde ya conocemos sobre qué estaba pasando con el artista en el momento de la creación de su obra, qué sentimientos tenía en ese preciso momento, qué significa cada cosa. Le damos como un sentido, un valor histórico pues a todo lo que está allí plasmado. Y en ocasiones pues incluso lo podemos asociar a nuestra vida personal, generando pues eso, un vínculo más interesante con el artista. Emma Reyes, la huella de la infancia, es una serie de ficción inspirada en los primeros años de vida de esta escritora y pintora muy reconocida en Europa, pero de la que se sabe muy poco en América Latina y en su país, Colombia. Esto cambió radicalmente en Colombia con la publicación en 2012 de su obra literaria póstuma, Memoria por Correspondencia. Un libro compuesto por 23 cartas que ella le envió al escritor, historiador y periodista Germán Arciniegas entre 1969 y 1997. Este libro se convirtió en uno de los fenómenos literarios de aquel año. Yo me atrevería a decir que fue el libro más destacado y del que más se habló en aquella época, porque en él, Emma Reyes, con un estilo muy aparentemente frío y desapasionado, narraba la verdadera tragedia que ella vivió en su infancia cuando fue abandonada y tuvo que pasar muchos años encerrada en un convento junto con su hermana. Gracias a una investigación basada en artículos y otros textos publicados en Colombia y Francia, surgió Emma Reyes, la huella de la infancia. Este es un nuevo aporte de Señal Colombia al género de la ficción, que habitualmente no lo tocaba, pero que en los últimos tiempos ha sido uno de los caballitos de batalla de este canal y, la verdad hay que decirlo, lo ha hecho con bastante éxito. Lo anterior también nos lleva a reflexionar acerca del papel que ha jugado la televisión para divulgar la vida y la obra de los artistas y también nos lleva a preguntarnos, ¿la televisión ha hecho lo suficiente para cumplir esta tarea o todavía queda mucho más por hacer? Hola, mi nombre es Inés Arango y soy curadora independiente en Bogotá. Sé quien es Emma Reyes, sé que es una artista colombiana que nació a principios del siglo XX en Bogotá y que vivió hasta el 2003. Sé de ella, curiosamente, no por mi educación en arte, sino por un libro que editó la editorial Laguna, creo que son sus memorias. También ese libro, a su vez, generó como un boom de esa editorial, que es una editorial independiente, chiquita, también dirigida por un artista. Me parece importante que la televisión haga producciones sobre artistas colombianos por varias razones. Primero, porque siento que el contenido audiovisual televisivo necesita otro tipo de enfoque. Creo que es importante que muestren las vidas de personas que desafiaron un poco los estándares de su época, que muestren sus dificultades y, en particular, su modo de ver. Y, por otro lado, creo que es muy importante que se haga un enfoque o una profundización sobre su obra para que sean programas inspiradores para la gente que los vea. Entonces, siento que es de vital importancia que se cuenten estas historias para que otras personas se animen a vivir de sus quehaceres creativos y, si no, que simplemente se inspiren con la valentía de estos personajes. Me gustaría mucho que se siguieran contando otras historias, aparte de las demás redes en televisión. Me gustaría mucho que se siguieran contando otras historias, aparte de las demás redes en televisión. Y, por otro lado, me gustaría que se hiciera un énfasis en las historias poco conocidas, en las historias de mujeres, en escritoras también, en actrices y ese tipo de contenido. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer detalles de cómo se llevó a la pantalla la serie Emma Reyes, la huella de la infancia y, por ese motivo, hemos invitado a Luis Alberto Restrepo, su director. Hola, Luis Alberto. Muchísimo gusto tenerlo aquí en el programa y gracias por haber aceptado esta invitación. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Luis Alberto, ¿cómo nació la idea de llevar la vida y la infancia en particular de Emma Reyes a la pantalla? La idea de hacer la serie de Emma Reyes nació de descubrir que una mujer que había sido una artista importante una mujer que había tenido una vida adulta realmente fascinante, que había viajado por el mundo, que se había instalado en París, que se había convertido en un referente para los artistas colombianos en Europa. Había tenido, al mismo tiempo, una infancia tan difícil y tan dolorosa. Y un poco eso fue lo que nos llevó a explorar ese mundo en el que ella vivió cuando era niña pequeña. Sí, claro, para usted es más fácil. A mí todos me la montan porque soy la más pequeña. Y la señora María no me quiere. Y luego la señora María no es su mamá, no lo sé, pero no me quiere. ¿Por qué es tan interesante la historia de la infancia de Emma Reyes? La infancia de Emma Reyes es muy interesante porque primero nos remite a una Colombia hace 100 años, a una Bogotá de hace 100 años, a unas situaciones muy difíciles porque ella vivía en un tuburio, después vivió en un pueblo, después vivió en otro pueblo, en una casa que era un inquilinato, pero al mismo tiempo era una casa de la cultura y después se vio recluida durante muchos años en un convento. Entonces es una historia, una infancia muy variada, una infancia que realmente, que de alguna manera fue forjando un carácter muy fuerte porque fue una infancia llena de carencias, pero también allá se fue forjando ella como artista porque tuvo acceso a cosas que le fueron despertando la creatividad. ¿Qué fue lo más complejo de esta producción? ¿Cuáles fueron los retos que ustedes debieron afrontar? Hacer esta serie tuvo dos retos importantes. El primero es reconstruir la época, el primero es encontrar, digamos, las locaciones, los lugares, el vestuario, todas las cosas que nos llevan a sumergir al espectador en el mundo de hace 100 años. Eso, digamos, la parte más difícil de eso es tal vez la pobreza arquitectónica de este país, la pobreza, digamos, este país nunca sostuvo bien su arquitectura, ha destruido prácticamente todo lo que nos remite al pasado y pues eso vuelve muy difícil hacer una serie de épocas. Por otro lado, el trabajo con los niños. El trabajo con los niños fue muy complejo porque convencer a una niña de 5 o 6 años de que se sumerja en otro ser humano distinto a ella y que vivió 100 años antes que el de ella no es tan sencillo y guiarla en ese mundo no es tan fácil. Entonces eso fue un reto muy importante. ¿Qué nombre le ponemos? ¡Ah, ya sé! ¡El General Rebollo! ¿Qué quiere usted, General Rebollo? No es sino que diga qué es lo que quiere y nosotros le daremos gusto con mucho gusto. Referencia, mi general. ¿Qué hubo? ¡Referencia! ¡Referencia, mi general! Como la historia es una versión dramatizada, ¿qué tan riguroso es el apego, llamémoslo así, a la historia, a los hechos reales? Yo creo que cuando el espectador vea la serie va a entender que fue hecha con mucho rigor, con mucho respeto por la época, con realmente mucha seriedad a la hora de trabajar en la escenografía, de escoger las locaciones, de adaptarlas a la época, lo mismo del vestuario, de la misma actitud de los actores para representar a sus personajes en un mundo que está 100 años atrás en la historia, pero donde realmente los cambios son un poco por la fachada, porque en la profundidad los seres humanos siempre somos los mismos, y los seres humanos así seamos criados ahora con mucha tecnología, cosa que no existía en la época, las pasiones humanas se parecen. Entonces yo siento que la serie refleja muy bien la época, y fue realmente como el gran reto que nos propusimos. Luis Alberto, usted es un director con mucha trayectoria en canales comerciales, ¿qué importancia tiene para usted que un canal de televisión pública como Señal Colombia se lance a hacer ficción? Pues yo creo que es muy importante que la televisión pública, en este caso Señal Colombia, excursione en proyectos de gran envergadura en ficción. Esperemos que el resultado sea positivo, esperemos que el público de Señal Colombia le interese, y agradezca el esfuerzo tan grande que se hizo para sacar esta producción adelante. Tengo aquí para que usted me guíe en el camino y convertirme en monja. Tú no estás hecha para vivir aquí, encerrada en un convento. Tú tienes que salir, y ser mujer, y enamorarte. Luis Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Eduardo, muchas gracias por su invitación, que estés muy bien. Y ustedes, quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Marín, soy publicista. Creo que los medios de Colombia son muy sensacionalistas. pasan, digamos, la noticia de algún colombiano que salió en el extranjero por algo que hizo, pero se quedan como en la noticia del momento. No hay una investigación más a fondo como de su historia de vida, de cómo fue que hizo para llegar hasta donde llegó. Creo que es importante, como digo, que nosotros como colombianos conozcamos ese lado de la historia y apoyar un poco todo este talento colombiano que hace falta, que desde nuestros medios de comunicación se empiecen a apoyar. Demostrarle a las mismas personas con discapacidades que sí podemos, que tenemos el derecho, que tenemos muchas posibilidades y no tenemos que quedarnos quietos. Considero que hay personajes que son demasiado importantes para la historia de Colombia y que están totalmente olvidados, que la mayoría de colombianos no lo conocemos. Y me parece que uno muy importante son los que están trabajando en este momento en la NASA. Hay uno en particular que me llama la atención, que es Rodolfo Llinas, que es un neurofisiólogo de la NASA. Es una persona súper brillante. Y me parecería muy importante que todo este tipo de personajes los conozcamos nosotros y sepamos quién son, qué están haciendo en otros países y que están sacando definitivamente la cara por nosotros. Lo que estamos haciendo es reconstruyendo una serie de eventos que ocurrieron en la dimensión tiempo y en la dimensión espacio, en dónde ocurrieron y cuándo ocurrieron. Pero él tiene el mérito que se hizo solo. Eso no se lo quita a nadie. Creo que los medios de comunicación en Colombia siempre olvidan como esta parte de la historia de nosotros, no solamente temas, el tema del narcotráfico, de la violencia, de los paros. Es otra cara de la moneda que sería importante que nosotros mismos la conociéramos y que desde los medios de comunicación colombianos se difundieran este tipo de historias. Nunca hemos pensado en hacerle un regalo al Santo Padre. Escogí varios símbolos que nos pueden ser. Y ahora toca empezar a bordar. Espero que esta noche sí les haya rendido el trabajo. Y por último, desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Gracias. Para conocer acerca de la importancia y la magnitud de la obra de Emma Reyes, hemos invitado al programa a Diego Garzón. Diego, además de ser un periodista cultural, es un gran experto en arte contemporáneo colombiano y además ganó el premio Simón Bolívar por su crónica ¿Qué pasó con Emma Reyes? Hola Diego, bienvenido al programa y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación al programa. Diego, ¿cómo se interesó usted por la vida y la obra de Emma Reyes? Mi interés por Emma Reyes surgió un poco como le surgió a mucha gente, imagino, que fue el voz a voz de un libro muy conmovedor, muy bonito, muy sincero, muy honesto, pues Memoria por Correspondencia, que es el libro que recogía estas cartas de Emma Reyes y donde le contaba a su amigo Germán Arciniegas la infancia tan dura que tuvo, pero que a la vez contaba sin ningún rencor y con toda naturalidad. Eso generó en mí un interés por saber mucho más de Emma Reyes. El libro, como sabemos, los que leímos el libro, pues no cuenta nada más allá de lo que vio en esa infancia, a comienzos del siglo pasado y pues a partir de ahí sí quedaron muchas dudas y muchas inquietudes de quién podría ser esa niña tan creativa y tan ingeniosa que a la vez tuvo que sufrir muchas cosas. ¿A qué se debe que en Colombia se conozca muy poco la obra de Emma Reyes, mientras que en otros países de Europa, en particular Francia, es tan reconocida y admirada? Yo creo que esto se debe en parte porque ella vivió prácticamente su vida entera o buena parte de su vida en Europa y acá en Colombia no se conocía mucho lo que ella hizo como artista. Allá tuvo contacto con artistas colombianos muy importantes, pero ella era mayor que alguno de ellos. Incluso ella fue la que los recibió, los que les ayudó de alguna manera a ubicarlos en París, a buscarles apartamentos, a mostrarles las galerías que existían. Y el trabajo de Emma fue menospreciado en ese sentido por lo mismo, como que los artistas que iban desde acá para allá ya tenían una formación artística o iban como con una inquietud intelectual un poco ya más definida. Emma, por su parte, pues fue mucho más empírica. Ella, aparte de hacer unos cursos de pintura cuando estuvo en Sudamérica, pues no tenía como mucho más formación que algunos artistas que sí la tuvieron acá. Y tal vez por eso fue menospreciada, pero en general yo creo que porque su trabajo no se conoció acá como debió ser. ¿Qué tan importante fue Emma Reyes para los artistas colombianos que llegaban a París a hacer su carrera, a buscar nuevos horizontes? Emma fue importante para los artistas colombianos en Europa, en el sentido de que ella fue un poco como esa puerta para muchos de ellos allá. Incluso para el propio Fernando Botero, pues que sabemos que es el artista más reconocido internacionalmente de Colombia. Él cuando llegó allá, Emma también le echó una mano en el sentido de presentarle gente, de ayudarle a ubicar, de contarle un poco de la ciudad y la dinámica artística de la ciudad. Emma, como hemos sabido después, por sus cartas, por su familia política obviamente, fue muy importante para que los artistas colombianos lograran contactarse en ese medio artístico tan competido y tan ambicioso como era el de París, por ejemplo. ¿Cuál es la relevancia literaria de Emma Reyes? Importancia literaria yo creo que es muy sorprendente porque yo creo que todos los que nos gusta escribir y los que lo hacen de manera ya más profesional, escritores, novelistas, pues ya quisieran tener esa sensibilidad, pero a la vez esa neutralidad para contar hechos tan dolorosos, tan crudos, desde una memoria también pues prodigiosa y también de una inventiva muy interesante. Y Emma, sin ser escritora profesional ni mucho menos, sin tener ninguna ambición en ese sentido, logró uno de los libros más conmovedores de la historia en Colombia, un libro que se volvió referencia casi que para los que quieren saber un poco más de cómo escribir bien. Y yo no sé si Emma desde su tumba lo intuyó o lo percibió que podía ser así, porque realmente esas cartas están muy bien escritas, son impecables y precisamente por su sencillez, por su honestidad básicamente, ahí no hay ninguna aspiración intelectual más allá de hablar con los sentimientos. Emma Reyes sintió que definitivamente Colombia no le dio nada y de pronto apareció su libro cuando ella ya había muerto. ¿Qué puede hacer el periodismo, la televisión, los medios de comunicación para reivindicar su vida y su obra? Yo creo que está pendiente todavía mucho tema sobre Emma Reyes, ahora pues ya Señal Colombia está precisamente mostrando esta serie de televisión que es muy interesante, precisamente porque su vida se volvió interesante, ya hay un par de documentales, uno que ya también existe ya, que hizo Ana Salas, otro que está escribiendo precisamente una sobrina política de Emma, francesa, Prouper Romat, y hemos oído muchas historias sobre Emma, pero todavía en el campo artístico está pendiente darle el valor que se merece a Emma, yo creo que es una tarea realmente importante que se puede hacer, que un curador, un investigador pueda recoger su trabajo y lo podamos ver en la dimensión que se merece. Y en el campo literario sin duda Emma ha logrado una fascinación impresionante, pues para la muestra es que ella murió hace ya muchos años, el libro también salió ya hace muchos años, después de su muerte, y estamos hablando de ella, o sea, la dimensión de Emma va a seguir creciendo, y su mito y su leyenda también. Diego, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la relación entre arte y televisión, a raíz del estreno de la serie Emma Reyes, la huella de la infancia. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, arroba Senal Colombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo sobre este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor arroba rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.